gente amiga colegas futuros colegas bienvenidos nuevamente al canal un nuevo vídeo esta vez para mostrarles un problema típico de las toyotas en el encastre del paragolpe y en la alineación ahí en realidad todavía no pongo el tornillo no pongo el clip perdón acá en el lugar donde va por eso fíjense ahí no está puesto ahí va un clip en realidad es de plástico cosa rara que hacen los amigos de la toyota pero bueno lleva un clip de plástico lo que les quiero mostrar es lo siguiente fíjense cuando yo llevo a ver si puedo ir fíjense cómo ahí está separado un poquito y cómo se junta y cómo se separa ahí se junta y ahí se separa eso que está separado después en el en el movimiento cuando el vehículo está funcionando puede que salte el paragolpe de acá y es la clásica reventada del paragolpe que se separa del guardabarro y que quedan tan feos y tan mal alineados bueno esto en realidad hay dos maneras de corregirlo lo que yo estaba haciendo era esto llevar el paragolpe para adelante o para atrás mejor dicho para la parte de atrás del vehículo o para adelante cuando yo lo saco para adelante el paragolpe fíjense cuando lo saco para adelante se cierra el paragolpe se cierra y se alinea queda bien pero fíjense cómo me queda acá me queda fuera del lugar donde iría si lo pongo ahí fíjense lo que hace cuando lo pongo ahí el paragolpe se abre y ahí es donde se salta y se desalinea bueno eso por deducción propia y cada uno de ustedes lo puede ver también qué estaría pasando acá acá lo que está pasando es muy sencillo el soporte donde va agarrado tanto el paragolpe como la óptica está metido para atrás es decir todo el frente está metido hacia atrás por eso es que cuando yo lo pongo ahí en su posición se me desalinea y cuando saco el paragolpe un poquito se alinea qué pasa si yo saco simplemente lo que hago es sacar acá y lo que he visto muchas veces es que le agrandan el agujero ese de abajo y ponen igual ahí un tornillo fíjense que cuando yo saco acá fíjense lo feo que queda acá cómo se separa de la óptica entonces acá la solución real vendría a ser desarmar todo sacar la óptica sacar de nuevo el paragolpe y retirar el soporte que está agarrado al frente de la camioneta es decir tirarlo un poquito para que venga apenas tres o cuatro milímetros para adelante y quede todo ahí en la posición donde tiene que ir de esa manera no va a tener más el problema de alineación y va a quedar todo firme en su lugar otra cosa lamentablemente yo acá termino poniendo un tornillito pongo un tornillito lo pinto para que no se note y quede feo pero los clips de plásticos esos que ponen que quedan vibrando 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 hasta la eternidad eso está muy mal así que nada simplemente quería compartirlo con todos y de paso desearles una feliz navidad y feliz año nuevo